... ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos, chicos! Hoy voy a desfilar un poco, es decir que voy a moderar un poco. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! 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 Andrés, buenas noches Música Compartan por favor Comparten Comparten El video En vivo por favor Comparten I'm fine I'm fine Pierre Wilson Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 la bandera de Haití. Soy haitiana y estoy viviendo en Argentina también. Así que me gusta la bandera Argentina. ¡Las dos! ¡Gracias! 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 ¡Andrés! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Es para divertirnos un poco. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Tengo la bandera haitiana. Es decir, que soy de Haití, pero vivo en Argentina. Me gusta la bandera Argentina también. ¡Hola! ¡Content! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias a Dios! ¿Y vos cómo estás? ¡Gracias! ¡John Vicky! ¡Estoy bien! ¡Gracias a Dios! ¡Con las dos banderas! ¡Las dos banderas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Gracias a Dios! Dinos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mira, a ver si puedo hacer... Perdón, se me cortó un poquito. Perdón. Están... ¡Qué bueno! Soy feliz. Me alegro que estés feliz, John Vicky. Me alegro muchísimo. Hola, ¿dónde están chicos? Comparten por favor el live. Si no me voy, me voy, me voy. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie acá. Estoy con las dos banderas. Estoy con las dos banderas. Así que por favor, comparten. Compartan, perdón. Compartan, compartan. Compartan el video. Por favor, compartan, compartan. Hola. Se me cayó el teléfono. Perdón. Se me cayó nomás. Hoy pienso que... Me veo mejor, así que... Hola, ¿dónde están? ¿Qué pasó? No hay nadie acá. Hola, hola, hola. Bienvenidos chicos. Bienvenidos a mi live. A mi video en vivo en vivo. Bienvenidos. Comparten. Compartan, perdón. Compartan, por favor, el live. ¿Hay haitianos por acá? ¿Algún haitiano? ¿Algún haitiano? ¿Algún argentino? Hola, hola. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están chicos? Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Algún haitiano por acá? ¿Algún argentino para preguntarme algo? Estoy con las dos banderas Haitiana Por la bandera haitiana Y la bandera argentina Es decir que estoy viviendo en Argentina Pero soy de Haití Hola, 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 hola Bienvenidos, bienvenidos Alguien para preguntarme algo, por favor Hola, 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 hola Estoy aquí, vengo de Haití, soy de San Marcos Me siento alegre de verte Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Guy Un placer, un placer Jameson, sorry, Jameson I don't understand you Je no te comprends pas Je no te comprends pas Hola, 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 chicos, ¿cómo están? Sí, gracias, Jameson Sí, 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 está muy bien Gracias Hazlo, por favor Hazlo 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 Soy de Haití Y la bandera argentina Es decir que estoy viviendo en Argentina Pero no soy fanática del fútbol argentina No, lo siento Me gusta el fútbol brasil Me gusta el Neymar Neymar Hola, ¿alguien para decir algo? Por favor Hablo mucho, pero nadie me dice nada Hola, hola, chicos, bienvenidos a mi live, a mi video en vivo ¿De qué país? Esa bandera es argentina Pero no tiene, como decirle La cosa que es el sol Hay un sol en la bandera Pero esa bandera no lo tiene Esa bandera es Haití Es de Haití Es decir que soy haitiana Ah, gracias, John Covey John Vicky, perdón John Covey Eh Ya ven a sacar del país Entonces, ¿cómo van a sacarme del país? No pueden sacarme del país Soy ilegal No entiendo No entiendo No soy ilegal Tengo todos los papeles Hola, bienvenidos a mi video en vivo Estoy en vivo Sí, 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 sí Quiero Jameson, si Je le veux Je le veux Je le veux Por favor, please Eh, fais-le 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 Jameson, fais-le S'il te plaît Fais-le Partage Eh Partage-le S'il te plaît Partage-le Aujourd'hui, je ne vais pas parler créole Je dois parler français Je dois parler français Un petit peu anglais Mais je dois parler si aussi Si aussi Espagnol Je veux parler espagnol aujourd'hui Je ne vais pas parler créole Eh, pardon Un guinado Guinado, Sydney I have husband I am married I am sorry I am married Hello guys Hello, hello, hello How are you? Comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenidos a mi live A mi video En vivo Bienvenue Bienvenue à vous tous Aujourd'hui, je peux parler français Je ne peux pas parler créole Je ne veux pas parler créole Aujourd'hui, je vais parler français Anglais Et espagnol Je ne vais pas parler créole Aujourd'hui Je dois pratiquer mon français Bienvenue, bienvenue, bienvenue Je vais parler français Aujourd'hui C'est mon drapeau Je suis haïtienne Je parle français et le créole Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler le créole Je vais parler seulement le français Je dois pratiquer mon français Hola, hola ¿Todo bien? Bien Bienvenidos Chicos Algún Argentino Argentina Una amiga Para saludarme Ay Perdón Casi me mato Para saludarme Ay, ay, ay Casi me mato Hola, hola, hola Bienvenidos Saludos Hoy es sábado El cuerpo lo sabe Bonsoir Hola, ¿cómo estás? Saludos Antonio USA Can't sleep Ay, how are you? You are fine Jody girl Soy de Haiti La bandera haitiana Pero vivo en Argentina La bandera Argentina Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha I don't say You I want to be By your side Look at Look at About what I am talking Before And to me Okay I am so proud to be Asian Especially Semac I am so proud to be Guignardo Okay I am so proud to Guignardo Very proud to be Asian I am so proud But I'm from Proto-Pres Je vais bien, je vais bien, Godson, je vais bien, merci, je vais bien Aujourd'hui, je parle trois langues Le français, l'espagnol et l'anglais Hoy hablo tres lenguas, tres idiomas, el francés, ingrés y castellano solo Así que si a alguien le gusta entender el francés, bueno, bienvenido Gracias por los corazones, gracias Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy con las dos banderas, la bandera haitiana y la bandera argentina Au Papa les Kremlins Et... Créoles Si, je parle créoles Mais aujourd'hui je ne veux pas parler créoles Je décide de parler français Tu vienes quand en Haïti? Et Godson, je ne sais pas encore. Je dois réfléchir. Je dois planifier. Et pour aller en Haïti. Je parle créole. Je parle créole. Mais aujourd'hui, je ne décide pas de parler créole. Je ne veux pas parler français aujourd'hui. Je suis désolée Sila, Olivier. Je suis désolée. Aujourd'hui, je ne veux pas parler créole. Alberto, poblete. Gracias. Un besote grande. Para ti. Si, je parle tout. Aujourd'hui, je vais parler trois langues. Mais je parle créole très bien. Je suis haïtienne. Mais aujourd'hui, je ne décide pas de parler créole. Je veux parler français. Je veux pratiquer mon français. Pratiquer mon français. Quiero pratiquer mon français. Lo siento. Quiero solo hablar español. O castellano. Quiero hablar inglés. Quiero hablar francés. Pero no créole. Aujourd'hui, no créole. I want to see you. Stay low. Ok. I think you see me. You see me. You saw me. I think you saw me. I think you saw me. Don't worry. You are just fine. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you a lot. Bienvenidos a mi video en vivo. Soy haitiana. Haitiana. Pero vivo en Argentina. Y por eso tengo la bandera Argentina conmigo. Hola. ¿Algún argentino para acá? ¿Algún argentino para acá? Tu tienes más personas en mi página. Gracias, Jameson Sufran. Gracias. 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 Gracias por compartir. Muchísimas gracias. Me alegro Estoy muy contenta Compartiste Mi video en vivo Muchísimas gracias, Jemson Cherito, vivo en Córdoba Provincia de Córdoba Y vos, vives en Argentina ¿Vivís en Argentina? Las banderas Haití, Argentina Haití, Argentina ¿Algún haitiano? Alberto Poblete, gracias Por el corazón Argentino Es un argentino, Alberto Te amo también, Godson Te amo, te amo Hola, 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 hola Bienvenidos Necesitamos usted Decimos si tú estás aprendiendo idiomas en la universidad Si es por esto Si es por esto usted no quiere hablar su propio idioma Su propio idioma creol Quiere solo aprender los idiomas que tú estás aprendiendo Ya hablé creol Así que sí, estoy aprendiendo el castellano Así que tengo que practicar todo eso Y por eso estoy hablando castellano siempre Tengo que practicar Sí Gui, 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 Gui Naro Sí, tengo que practicar el castellano El creol ya sé Ya sé Ya sé hablar creol Bueno Tengo que practicar el castellano El francés es mi lengua, tú sabes bien, pero tengo que practicarlo también, así que bueno, por eso hoy hablo solo castellano, francés y inglés, porque el creol es mi lengua, ya hablé creol. Nací con el creol, con la lengua creol, con el idioma, se dice el idioma, creo, tu propio idioma, creo, creo, se dice tu propio idioma. Yo vivo en Calafaste de Argentina. Ay, no sé dónde está Calafaste, no, Chelito, Charles, no sé dónde está, no sé, no sé, no sé dónde está. Ah, bueno, decime vos dónde está, dónde, dónde es Calafaste. Ah, está en el sur, me dijo, mi asistente me dijo que está en el sur. Ah, bueno, buenísimo, Calafaste. Ah, estás lejos de mí, muy lejos, porque estoy en el centro. Hola, hola, chicos, bienvenidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Hola, hola, hola. Hola, hola. Me gusta la bandera haitiana y también la de Argentina. Así que, bueno, bienvenidos, gente. Ya modelé en el, en los primeros minutos. Modelé, desfilé, desfilé, todo eso, pero ahora estoy cansada. Y por eso estoy hablando con ustedes. Me duele, me duelen los, los pies. Sí, muy lejos, muy lejos, sí. ¿Soy de Haití? Chávez. Hola, hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi live, a mi video en vivo. Pero es una ciudad turista muy bonito. Ah, bueno, eh, Cherito, muy bien. Algún día voy a visitarlo. Sí, soy haitiano. Ah, me alegró que sos de Haití. Me alegró, me alegró, me alegró. ¿Algún argentino para acá, por favor? ¿Algún chileno? Hoy no hay chileno, nada de Chile, nada, nadie de Chile. ¿Qué pasó hoy? ¿Alguien de Chile, por acá? ¿Alguien de Chile, por acá? Hola, 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 alguien de Chile, alguien de Haití. Cherito es de Haití. Alguien de Argentina. Estoy en Argentina. Hola. 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 Hola, 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 te espero, gracias, chelito, gracias, hola chicos, bienvenidos a mi video en vivo, así que soy de Haití, hoy quería mostrar de donde soy, así que, soy de Haití, pero vivo en Argentina. Hola, 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 alguien para acá, John Vicky, donde estás, ya fuiste? Desime, si ya fuiste, John Vicky. Hola, 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 chicos, ¿cómo están? ¿Alguien para decir algo? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Algunas palabras? Para alentarme, hoy es sábado, hoy es sábado, el cuerpo lo sabe, es la bandera haitiana, es linda, la bandera argentina. Compartan, por favor, compartan, compartan el live, el video en vivo, compartan con tus, amigos, con sus amigos, por favor, bienvenidos a todos. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? ¿Alguien para decirme algo, por favor? Hola, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de presentar mi bandera, que es una bandera haitiana, que soy de Haití, muy feliz de decir que soy haitiana, muy feliz también de decir que estoy viviendo en Argentina, que me gusta también la patria argentina. Bueno, los voy a dejar muy contenta de hablar con ustedes hoy. Es mi tercer video en vivo, así que me alegro que ustedes estén en mi video en vivo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Muchísimas gracias por estar. No sé qué decir, pero sí, me alegro muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por compartir. Gracias a ustedes todos. Gracias a ustedes todos. Gracias a ustedes. gracias a ustedes compartieron mi video, gracias a ustedes y el live, hola live, dice quien puede decir, y como, quien puede decir hola 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 como decir el live hola live en francés un haïtien un haïtien, s'il vous plaît un haïtien, un haïtien 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 merci beaucoup merci beaucoup je vous aime je vous aime je vous aime mais je dois partir je vais partir aujourd'hui aujourd'hui j'ai j'ai eu j'ai eu le plaisir j'ai eu J'ai eu le plaisir de parler francés. Merci, merci a tous les haïtiens, merci beaucoup. Je vous remercie chaleureusement. Merci, gracias a los argentinos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ustedes. Gracias. Gracias mis queridos haitianos, gracias mis queridos argentinos. Merci beaucoup les chers et mes chers haitien. Merci beaucoup. Je vous aime énormément. Merci, je vous laisse. Je dois vous laisser. Je dois partir. Cela fait une heure de temps. Mais je dois partir maintenant. Je n'ai pas envie de partir, mais je dois partir. Hola, hola, hola. Bueno, eh, muchísimas gracias. Lamentablemente, tengo que irme. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar. Eh, fue un placer. Eh, fue un placer. Muchísimas gracias. Bueno, ciao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A la próxima les haitianos. Goodbye. See you more. Ciao, ciao.